Aunque comenzó a actuar a una edad muy temprana, no fue hasta el año 2003 cuando Mara Croato Alcanzó el pico más alto de popularidad de su carrera al interpretar a la resentida Eduarda Arismendi Una de las villanas de la exitosa telenovela Gata Salvaje Su participación en esta historia, que protagonizaron Marlene Pavela y Mario Cimarro Permitió que su trabajo fuera conocido en muchísimos países Aunque después de Gata Salvaje participó en otros melodramas como Amor Descanado 2004 para Telemundo En el año 2008 Mara se dejó ver por última vez en una telenovela La actriz, que está casada con el también retirado actor de telenovelas, José Ángel Llamas Con quien trabajó en Amor Descarado, hoy lleva una vida completamente alejada del mundo de la interpretación La pareja, que reside en Estados Unidos, dedica actualmente su vida a Dios El señor me ha mostrado de verdad un milagro en mis ojos y ahora estoy trabajando acá en la iglesia Contaba años atrás la inolvidable Eduarda Arismendi Si bien no tiene presencia en las redes sociales, esta foto que compartió su hermano en Instagram Muestra cómo se ve actualmente la retirada actriz Hoy, tanto Mara como su esposo se encargan de predicar la palabra de Dios Cuando yo entendí que solamente podíamos depender de mi esposa, mi familia y yo de Dios Entonces Dios empezó a poner su mano de una manera increíble Empezó a levantarnos de donde estábamos para darnos plenitud Para darnos literalmente una vida abundante Que nunca habíamos podido encontrar con dinero Ni con fama ni con nada Llegó a reconocer Llamas en su momento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.